Ah, solo me quedé calladito viendo cómo estaban ahí platicando. Ok. Bueno, vamos a continuar con historia. Vamos a empezar con un nuevo tema. En sus libretas apuntan este nuevo tema, que es acerca del complejo ganadería y agricultura. Ganadería, minería y agricultura en la Nueva España. Si alcanzan a verlo, es que es un poco muy luminoso, según yo. Sí se ve. Sí se ve. Ok. Este es el antepenúltimo tema. Cuando terminemos este del complejo minería, ganadería y agricultura, vemos el tema final para la próxima semana, que va a ser las vísperas hacia el inicio del movimiento de la independencia de México. La riqueza de la Nueva España. Estaban interligados con esos tres elementos, con esas tres actividades económicas básicas de la Nueva España. En primer lugar, la minería, por la cuestión del oro y la plata, que abunda, creo que hasta el día de hoy, en la zona del norte, Durango, Zacatecas, parte de Chihuahua, Coahuila, existen minas, grandes vetas de metal precioso y otros metales que son explotados hasta el día de hoy. Pero en el periodo nuevo hispano, específicamente, se buscaba oro y plata. También se desarrolla la ganadería. Recuerden que antes de la llegada de los españoles, los amerindios, los indígenas del antiguo México no practicaban la ganadería. Tenían sus animales domésticos, eran el pavo, el perro y algunos animales salvajes, pero que no lograron, digamos, hacer que se reproduzcan bajo cautiverio, como es el caguar, el venado, los pecaris, que conocemos generalmente como jabalí. El oro, más que nada, era utilizado para la cuestión del arte de la plumería, pero aún así no estaba tan desarrollada la domesticación de animales. Cuando llegan los españoles, llegan con una cantidad significativa de animales domesticados. Llegan con el perro, el gato, traen ratas sin querer, ratas y ratones. Y el ganado, de este ganado menor, el cerdo, la gallina de castilla, como le llaman, las palomas, conejos, chivos, borregos, carneros, bueyes, vacas, mulas, caballos, burros. Es decir, que la cantidad de animales que con el que iban a practicar la ganadería aumenta. Y debido a los terrenos que no tenían competencia con otros animales, rápidamente proliferaron y se desarrollaron estos atos ganaderos. Enseguida creció la colonia de conejos, de ganados, de chivos. Eso fue muy significativo. Y en la cuestión de la agricultura, eran grandes agricultores los mesoamericanos, en la parte norte no tanto, en Aridoamérica y Mesoamérica no, pero en Aridoamérica y Oasisamérica no estaba tan desarrollada la agricultura, pero los españoles traen nuevas técnicas y permiten un desarrollo incipiente de la agricultura en la zona de Aridoamérica y Oasisamérica, con nuevos cultivos que iban a ser el trigo, traen manzano, de modo clandestino traen vid, y estas vid pegan muy bien, y las parras van creciendo y se van cultivando las uvas. Algunas de estas plantas también traen algo de aceituna, los árboles de olivo, las tigueras, y otras plantas más que se van adaptando al clima y que van aumentando a las plantas originarias de acá, de su cultivo como la calabaza, el chile, el maíz, el camote, la yuca, bueno, la yuca lo traen ellos, es más de los africanos, pero se va aumentando la cantidad de productos. ¿Qué es lo que pretendemos en este tema? Reconoce el impacto de la minería en el desarrollo de la Nueva España, analiza la formación de áreas productoras de grano y cría de ganado y su relación con los centros mineros. Recuerden que hace un tiempo vimos un poco de este tema. Donde se practicaba la ganadería, se llevaba el ganado a la zona minera en forma de atos, manadas que iban arreando, y algunos de esos animales se iban cargados del grano que iba a servir, grano especialmente cebada, avena, trigo y maíz, frijol, y otros que eran básicos para que la gente que trabajaba en minería pudiese sobrevivir, porque únicamente estaban dedicados a sacar oro y plata. Ellos no cultivaban, tenían suficientes recursos para poder pagar todos estos productos del grano y el ganado. Identifica las ciudades de españoles como centros del sistema económico colonial. Y las ciudades importantes para este periodo van a ser Valladolid, actualmente Morelia, en la zona del centro, Guadalajara, Antequera, hoy Oaxaca, de Benito Juárez, la ciudad de Puebla, Puebla de Los Ángeles, la ciudad de México, la ciudad de Veracruz, la ciudad de Mérida, van a ser una de las más importantes, de las ciudades más importantes de los españoles. Propósito. Lea, por favor, Victoria, el propósito. No tiene audio, Victoria. Guillermo, ¿puede leer? Guillermo, ¿puede leer? Jesús, lea usted, por favor. Jesús Camal. Conocer al desarrollo y la trascendencia de la revolución industrial, así como sus repercusiones en la fuerza internacional para el desarrollo de las potencias mundiales. Muy bien. Muy bien. requiere de una cantidad significativa de recursos naturales para poder sostener su industria. que se va maquinizando, que se va a volver a ser automata, que van creando la maquinaria para poder crear grandes cantidades de telas, alimentos, acero, y van produciendo ya el ferrocarril, el automóvil. Con esta revolución industrial se necesitaban de materia prima. Así como en el periodo minero, en la zona norte de México, no cultivaban para comer, así es la zona, en las zonas que se industrializaron, ellos trabajaban en las fábricas y todo el producto, el grano, la carne que necesitaba, venían de otros lugares. Y este desarrollo va a ser un cambio en el mapa y va a favorecer a la cuestión de la independencia de los países que eran colonias de otras y otros territorios que vuelven colonias de esos grandes países industrializados. Antes de la llegada de los españoles, los amerindios se dedicaban al cultivo, practicaban muy poco la minería, o al menos no era una actividad económicamente fuerte. Y la cuestión de la ganadería realmente no existía. Lo que se tenía era la cría de aves de traspatio, como es el pavo, o animales de traspatio, como es el perro, que se le alimentaba para el cuidado y también algunas veces para cuestiones rituales o para alimentación del pueblo amerindio. Con la llegada de los españoles, cambia algunos elementos de la agricultura, cambia, pues, surge la minería y la ganadería. Y la ganadería. Son esas dos nuevas actividades económicas que surgen, como se ve en el mapa. De este color, un poco entre mamella y naranja, se dedicaban a la ganadería y minería. Lo que está en amarillo se dedicaba a maíz y trigo. Lo que está en azul con amarillo cultivaban maíz y pulque. Es muy importante la producción de pulque. Lo que está en guinda o púrpura, grana cochinilla, que es ese honguito que le sale a los nopales y es una cuestión de pigmentos que eran muy cotizados en Europa. Y la zona que está en el verde fuerte, a maderas preciosas y al palo de campecho o al palo de tinte. Esas son las nuevas cómo se fueron dividiendo las regiones. No quiere decir que eran actividades únicas, sino que eran las actividades más importantes que se desarrollaban en esas zonas. No quiere decir que en esa zona no hubiese ganado o en esa zona no cultivasen trigo o no tuvieran maíz. Sí había, pero la actividad principal era el cultivo de cochinillas. Y aquí la actividad principal era la extracción en la zona selvática de México, en la extracción de maderas preciosas como es el cedro, el cedro rojo y el cedro blanco, así como el palo de tinte o el palo de campecho. Agricultura. Los españoles se van adaptando a los productos que van surgiendo, van conociendo en el territorio, en el nuevo territorio nuevo hispano. Y afortunadamente los españoles no vinieron con la idea de arrasar completamente con las costumbres, tradiciones y el tipo de alimentación y producción de los indígenas. Siguieron permitiendo el cultivo de diferentes tipos de granos. Allá en España existen las alubias, las trajeron, los mexicanos o perdón, los no hispanos lo aceptaron. Las calabazas, la conocida como calabaza de Castilla o la calabaza española, que algunas veces se usan para las ciencias de Halloween, también fueron adoptadas y los españoles también adoptaron las calabazas propias de esta región, así como los diferentes tipos de granos de frijol. Es muy interesante ir viendo cómo en todo el mapa de la República Mexicana va variando. Aquí consumimos más el frijol negro en toda esta región, hasta las zonas de Tabasco y Chiyapas. Si te ofrecen frijol, vas a esperar un frijol negro. Ya en zonas de Veracruz, Puebla, Ciudad de México, se usan más los frijoles claros. Y en el norte hay mucha más variedad, usan frijol rojo, usan el frijol amarillo como parte de su alimentación o dieta diaria. Esta cuestión de la agricultura o la producción agrícola supo adaptarse en ambas direcciones. Los indígenas aprendieron a cultivar las especies que traían los españoles. Aquí tenemos de este lado como les decía su calabaza, las manzanas, peras, los cítricos, la granada y las flores. Todas estas las traen de España. Y hoy en día hay gente que piensa que desde el tiempo prehispánico existían las peras y las manzanas o los limones y las naranjas o las granadas que utilizamos. Todo eso lo traen los españoles y se adapta muy bien o se aclimata muy bien a nuestro territorio y hoy en día un 15 de septiembre allá sobre todo en el centro de la república. Comer un chiles en nogada es muy mexicano, ¿no? ¿Y de dónde viene la granada que le ponen encima a los chiles en nogada? De Europa. ¿Y de dónde viene el cerdo con el que rellenamos esos chiles poblanos? De Europa. ¿De dónde viene la práctica de crear el queso para hacer esa salsita blanca que es muy franca? Ni siquiera esa española es francesa. Hacen una salsita blanca con que bañan a los chiles y le ponen encima los granitos de granada. Tenemos entonces una agricultura que se vuelve mestiza, que va aceptando esos nuevos productos. los españoles por medio de los religiosos y algunos encomenderos aprenden a cultivar estos nuevos productos y ellos poco a poco lo van introduciendo a su dieta. Tenemos una cantidad muy grande de comida mestiza o como le llamarían algunos. ¿Qué diferencia habría entre comida mestiza y comida criolla? ¿Alguien sabría decirme? ¿Quiénes eran los mestizos y quiénes eran los criollos? Fátima, ¿Quiénes son los mestizos? Los indígenas. Los indígenas son mestizos. ¿Te acuerdas cuando decimos la unión? Si tú pones a un hombre de color y un español blanco, ¿qué es lo que sale? Una mujer negra con un hombre español, ¿qué es lo que sale? Mulato. Una mujer indígena con un español, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo mestizos? Mestizos. Ahora, un hombre español y una mujer española aquí en América tienen un hijo, ¿cómo se le llama a ese niño o niña? Criollo. Criollo, muy bien. ¿Qué diferencia hay entonces entre la comida mestiza y la comida criolla? La comida mestiza es comida que surge de la mezcla de las dos culturas. En cambio, la comida criolla es comida que hacían los nacidos aquí en América con productos hechos en América que aunque ustedes no lo crean, no es lo mismo el agua de Yucatán el maíz o la sandía de Yucatán que el maíz que se da en Oaxaca o la sandía que se da en Oaxaca tiene un sabor diferente y el agua igual diferente. Eso se debe a los minerales que tiene la tierra donde lo cultivan. Por eso, aunque la comida criolla esté hecho con productos europeos, pero productos europeos que se cultivaron en América el sabor es diferente. Una paella hecha con productos de aquí de Yucatán o de México va a saber muy diferente a la paella que se hace allá en Valencia con productos valencianos. Aunque se prepare del mismo modo. Esto es la diferencia que existe entre una comida criolla y una comida mestiza. La comida mestiza admite esa unión de productos de diferentes orígenes y la comida criolla trata de salvar el origen de los productos aunque sean cultivados en otros territorios. La minería se practicaba así en el periodo precolombino. Hay evidencias, hay algunos escritos donde aparece que los indígenas sacaban el oro o escarbaban las betas hacían ese proceso de acrisolar y tener el metal puro ya sea oro o plata o algún otro metal pero en baja escala solamente le servía para cuestiones ornamentales para hacer suspendientes aros para ponerse sus nariceras hacer sus pulseras de hecho a ellos les gustaban más las piedras el ópalo y el jade el ópalo es un color azul que hace referencia al agua y el jade es un color verde que hace referencia a la vida silvestre a los bosques a la selva eran sus piedras preciosas por excelencia les gustaba más el jade la jadeíta el ópalo el ónix que el mismo oro en sí llegan los españoles y el proceso de minería cambia las prácticas mineras cambian ya no va a ser en baja escala va a ser en gran escala los indígenas que por ejemplo se dedicaban a la minería en el periodo prehispánico no solamente se dedicaban a eso era la la cuestión de la minería era una actividad complementaria a diferencia de los artesanos como vimos en su debido momento ellos sí se dedicaban al cien por ciento a ser artesanos a producir productos de cestas tapetes objetos de plumería barro madera hueso si se dedicaban al cien por ciento y con sus productos obtenían otros elementos para su vida básica en cambio de los mineros era una actividad complementaria no era la única actividad que realizaban ellos a diferencia con la llegada de los españoles y la instauración de los reales de minas así se van a llamar estos lugares reales de minas porque las minas iban ser del rey de España esos que iban a ir en los reales de minas se iban a dedicar exclusivamente a la extracción de esos minerales y una vez extraído el mineral se tenía que hacer este proceso de acrisolamiento de sacar los lingotes y después troquelarlos en monedas de oro y de plata es ese cambio fundamental que se da con el proceso de la minería en cuestiones de ganadería como les decía el aguajolote y el perro y posteriormente llegan todos estos que les estaba mencionando el burro el caballo de ellos surge la mula el ganado los chivos los borregos las gallinas aquí me falta el pato me falta el perro y el gato que llegan junto con los españoles y que son muy bien aceptados dentro de la sociedad amerindia alguien que vino a innovar hacer el uso del caballo y la yunta antes el cultivo de los territorios las chinampas las terrazas y la milpa no intervenía más que las manos de los agricultores o campesinos no había animales de tiro de carga que colaboraran con la llegada del caballo y la utilización del caballo les permiten tener otras prácticas por ejemplo el arado los aberindios no usaron arado para su cultivo no araban la tierra ellos removían la tierra que iban a utilizar en las terrazas de otro modo o cuando hacían sus chinampas después de la cosecha lo que hacen es cuando ya recogieron el producto sean tomates calabazas elotes y demás todo lo que queda tapan o desherban o quitan esas plantas que dieron sus frutos y hacen una especie de cama y sobre ello van tirando el sieno que hay en el agua para que rápidamente esto se descomponga y se integre a la chinampa que han elaborado ese pequeño islote donde cultivaban el uso de estos animales de tiro y de carga no todavía no estén hasta la llegada de los españoles empieza a utilizar y ver las bondades que tienen la dieta de los amerindios va no varía tanto al principio la carne y la leche era más para los españoles pero poco a poco va entrando al gusto de los de los indígenas y lo van aceptando acuérdense cuando les platicé del ritual que ellos hacían con los esclavos después de que hacían el sacrificio se repartían el al sacrificado y hacían una comida ritual con ellos si existió el canibalismo ritual en américa y el sabor de la carne no era muy común para ellos comían el venado comían el guajolote comían el perrito y cuando ya llega la res vacuna el carnero el caballo y empiezan a probar esos tipos de carne no rápidamente entran en sus gustos pero poco a poco se van adaptando y en un principio pues no tenían tanto acceso porque todos esos animales eran para los españoles ya les he mencionado que llegan especies de aves implicaciones de la ganadería extensiva en el periodo virreinal el ganado era soltar para que comiera libremente en los campos pero el ganado no sabe distinguir si esto es una planta de cultivo o es una planta silvestre muchas veces los campesinos indígenas perdieron sus cosechas por las prácticas inadecuadas de ganadería los señores españoles soltaban el ganado y entraban a las milpas de los campesinos y se comían sus productos y empiezan a surgir los tercaros que hoy en día vamos conociendo no sé si han viajado al centro de la república aquí no tengo un uno en particular donde los territorios lo dividen por medio de algunas plantas específicamente el maguey los maguey que posiblemente van a obtener pulque y eso les sirve de barrera para que el ganado no entre donde está sembrado porque a pesar de ese animal no va a atravesar una fila de árboles de maguey o plantas de maguey o agaves de maguey porque se puede espinar y eso es el modo como aprendieron y no hacían una cerca de madera para que el animal no cruzara hace un cambio realmente del paisaje porque el ganado necesitaba pasto y lo que hace muchas veces es botan la selva o botan el bosque para que pueda crecer el pasto y el animal lo pueda ir comiendo esto provoca que se vayan acabando los territorios verdes que lo veremos a mayor detalle en la próxima clase vamos a acabar hoy con esto un saludo un saludo